Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar la diferencia que hay entre análisis técnico y el fundamental. Cuando uno llega al mundo de la bolsa pues se encuentra que tiene que decidir qué corriente va a seguir para analizar. Es de vital importancia y va a tener un efecto importante en los rendimientos futuros de cualquier inversor. Y haciendo un símil futbolístico sería como ser del Madrid o del Barcelona. Normalmente no hay consenso y cada uno tiene sus argumentos a favor y en contra de cada método. Entonces yo normalmente he operado toda mi vida el 95% del tiempo con análisis fundamental y obviamente el vídeo va a estar un poco sesgado a explicar por qué creo que es mejor. Pero vamos a describir los dos y vamos a ver las diferencias que hay en cada uno. Aquí os he traído el análisis fundamental, he puesto los datos fundamentales o los puntos en los que se basa y el análisis técnico. Pero uno de los principales es que en análisis técnico no se mira lo que hace la empresa o los datos económicos. Si queremos especular en mercados globales o en países o en tipos de interés o en monedas. Y el análisis fundamental pues sí que se fija e importa muchísimo a lo que se dedica la empresa. No es lo mismo que una empresa venda muebles, que venda zapatillas o que venda materias primas o que se dedica a extraer petróleo. Cambia radicalmente la forma de analizar esas acciones. Otro punto fundamental es que en el análisis técnico se hace un uso intensivo. Está basado en los gráficos. Tiene dos variantes. Patrones que se dibujan sobre el propio gráfico en el que se usan términos como resistencia, soporte, medias móviles, etc. Entonces por ejemplo, si una acción está en 30 dólares, ya ha tocado el gráfico varias veces 30 dólares, eso se considera un techo o una resistencia por la parte superior. Entonces el análisis técnico lo que argumenta es que si se supera con fuerza esos 30 dólares pues la acción va a tener un movimiento bastante interesante a partir de ahí. Y lo que buscan es aprovecharse de esos pequeños movimientos. Y luego también se usan algunas fórmulas matemáticas como lo que hemos dicho antes, la media móvil, la media exponencial o otros indicadores un poco más complejos como el RSI. Entonces estos indicadores pues tienen patrones de sobrecompra o sobreventa. Y lo que el analista técnico argumenta es que estos indicadores te anticipan lo que va a suceder con el precio. Así es como que van adelantados, por eso se llaman indicadores. Mientras que en análisis fundamental lo que hacemos es tomar las cuentas empresariales, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de las compañías, los flujos de caja, las memorias anuales donde se explica el negocio, nos fijamos en quién dirige nuestra compañía, obviamente, pues si le vas a confiar tu dinero, pues te interesa. Si miramos los dividendos, las recompraciones, etc. Mientras que en análisis técnico esto pues no ocurre, se ignora básicamente. Otra de las diferencias fundamentales es que el análisis técnico está basado en la psicología. Lo que estos analistas argumentan también es que el precio lo refleja todo. Entonces, como la bolsa es un lugar de emociones y donde los sentimientos tienen un papel importantísimo, pues si encontramos patrones en el precio histórico de una acción o de cualquier otro activo, ya os digo que lo aplica la gente también en el oro, en la plata, en las divisas, en cualquier cosa se puede aplicar, pues si encontramos esos patrones psicológicos vamos a ser capaz de predecir el comportamiento que va a tener una cotización determinada. Mientras que en análisis fundamental, pues no se busca tanto encontrar ese patrón psicológico del mercado. Lo que se busca es comprar algo por menos de lo que vale. Uno hace su análisis, una valoración objetiva y dice yo creo que esta acción vale 20 euros y después va a la bolsa y comprueba el precio de ese día, que es el último precio y si está a 15 o a 10 y le parece un buen negocio, pues podrá comprar las acciones o las divisas, lo que sea, y tratar de hacer su beneficio económico. Y un punto fundamental y donde ya empiezan a salir los problemas de análisis técnico, es que el análisis técnico, el único lugar en el que existe, es en la bolsa. Sin embargo, el análisis fundamental se aplica en cualquier campo de la inversión, tanto en inversiones de capital riesgo, yo no me imagino a un inversionista de capital riesgo, es que no lo he visto nunca, que empieza a hacer análisis técnico sobre los gráficos de Uber o si va a invertir en Spotify o cualquier cosa así, simplemente no va a suceder. Tampoco sucede en el mundo del private equity, el private equity compra negocios más terrenales, más mundanos en su totalidad y de empresas más pequeñas. Otro ejemplo también del análisis fundamental sería en el mundo de los emprendedores, que es otra forma de inversión, tú pones un dinero y esperas que retorne más en el futuro. Yo no me imagino a un pequeño emprendedor que, por ejemplo, quiera montar un restaurante y empiece a hacer análisis técnico, empiece a hacer medias móviles de los restaurantes o indicadores RSI de restaurantes, no va a hacer eso. Lo que va a hacer es mirar datos económicos fundamentales de su negocio. Va a mirar la demografía de su barrio para ver cuántos posibles clientes puede tener. Va a mirar la competencia y cómo puede estar posicionado o cuántos restaurantes hay alrededor del suyo. Va a mirar si va a tener una ventaja de costes o si va a poder ofrecer un producto diferenciado. Va a mirar también el presupuesto, lo que va a invertir en su restaurante y lo que puede llegar a ganar. Y al fin y al cabo, en el análisis fundamental lo que hacemos en la bolsa es lo mismo, es mirar cuánto nos va a costar esas acciones y qué retorno del capital va a tener. Porque al fin y al cabo, a largo plazo, como demostramos en anteriores vídeos, en el concreto el del Value Investing, pues a largo plazo va a tener un retorno similar al comportamiento del negocio. Otro factor clave en el análisis técnico, y es una pregunta que yo hago a todos los amantes del análisis técnico, es por qué no existen fondos o grandes inversores que hayan tenido un éxito dilatado en muchos años usando única y exclusivamente el análisis técnico. Realmente no existe. Puede haber gente que ha tenido suerte dos o tres años haciendo esto y bueno, pues le ha salido bien. Pero a largo plazo todavía no está demostrado que eso sea sostenible. O sea, no hay ningún analista técnico en la lista Forbes 400, de los 400 hombres más ricos del mundo. Mientras que inversores o especuladores que usan datos fundamentales, porque ese es otro tema que vamos a ver ahora, los especuladores exitosos también usan datos fundamentales para especular, pues sí que aparecen muchos de ellos en esta lista. El análisis técnico muchas veces se asocia al trading o a la especulación y demás. Y grandes especuladores a lo largo de la historia como George Soros o Stanley Drucker Miller o Paul Tudor Jones han sido exitosos en la especulación pero usando siempre datos fundamentales. Uno puede ver los artículos que han escrito estas personas, sus cartas, sus entrevistas, sus libros. George Soros ha escrito multitud de libros. Se puede consultar y cualquier persona va a ver que él incluso en su especulación global, también la aplicaba en acciones, pero en su especulación global sobre índices o monedas o el oro o materias primas, está basado en factores fundamentales, como pueden ser los tipos de interés, los flujos de capital, la balanza de pagos de un país, la evolución del PIB de un país. Y en las acciones sucede lo mismo. Un símil que suele hacer del análisis técnico es que sería como conducir mirando por el retrovisor. A nadie se le ocurriría, será una insensatez. Pues eso es lo que busca el análisis técnico. El decir, voy a mirar al pasado, a ver lo que ha hecho la cotización, voy a tratar de buscar un patrón y con eso voy a tratar de anticiparme a lo que va a suceder al futuro. Sin embargo, el análisis fundamental es lo opuesto. Es conducir mirando a la siguiente curva, a qué puede venir al futuro. El pasado no importa, o sea, el pasado no determina el futuro. Es una frase hecha, pero totalmente válida. Hay acciones que pueden estar a 20 euros y subir a 60. Y el analista técnico estaría salivando y pensando que es la mejor inversión del mundo. Son inversores tendenciales y que buscan seguir esa tendencia. Y a 20 euros, pues probablemente la acción estaba barata, pero normalmente si ha llegado a 60, por análisis fundamental y económico, probablemente esas acciones estén caras. Y seguramente el comportamiento futuro no vaya a ser el mismo que el anterior que ha tenido. Y un punto clave para acabar ya es el análisis técnico ha tenido su éxito porque es fácil cuando uno entra al mundo de la bolsa. Y sobre todo ha tenido mucho éxito entre pequeños inversores porque es más sencillo. No quiere decir que el análisis fundamental sea complejo, porque es cierto que las personas normales de la calle o la gente que entra en la bolsa por lo mejor no tienen conocimientos económicos, no saben de contabilidad, no saben alzar los balances, pero aprendiendo y con un poquito de formación pues se puede mejorar perfectamente. Entonces, el análisis técnico, cuando uno tiene que decidir qué corriente va a empezar a usar en la bolsa, pues le es muy interesante al pequeño inversor porque es sencillo, sobre todo. Uno coge el gráfico y ya está, no tiene que usar otra cosa. Y lo que te dice el análisis técnico es, oye, empieza a dibujar rayitas de soportes, dibuja rayitas de resistencia y bueno, pues hay gente que no sabe analizar términos contables o términos financieros, unas cuentas anuales, pero todo el mundo sabe dibujar. Entonces uno acaba dibujando, dibujando y parece hasta Picasso, ¿no? Haciendo cuadros dentro de un gráfico. O le añades tres, cuatro indicadores a una gráfica y ya, pues en función de eso, puedes hacer una especie de lucubación de lo que va a suceder y tratas de adivinar el precio. Y en parte esta industria del análisis técnico está fomentada por los brokers. Los brokers tratan de hacer el operar en bolsa como algo sencillo. Entonces les interesa fomentar esta técnica de inversión de, oye, toma solo tu gráfico, no tienes que usar nada más y con esto vas a ser exitoso. Entonces, para los brokers esta operativa de análisis técnico también implica que el cliente va a hacer más número de operaciones. Eso va a significar más beneficio para el broker y parte de ese beneficio le va a reinvertir en nuevo marketing para fomentar esa forma de operar en bolsa y crear la falsa expectativa de que todo el mundo puede ganar y que esto de la bolsa es facilísimo y de que una persona empieza con 20.000 euros y que en el primer año los ha multiplicado a 60.000. A largo plazo los multiplicará, pero no va a suceder normalmente en un año. Y si sucede es porque está tomando unos riesgos muy grandes. Mi recomendación final es, obviamente, que se use el análisis técnico en un 95% de las ocasiones y el 5% sí que hay ciertas cosas que pueden tener función de análisis técnico. En contra del fundamental, ha habido inversores, algunos reconocen incluso value investors como Michael Burry, el protagonista de la película de la gran apuesta que afirmaba que usaba un 5% de análisis técnico porque decía que es como una profecía autocumplida que si hay un número de participantes suficientes en el mercado usando esa técnica pues tiende a corroborarse simplemente porque hay mucha gente que le interesa pero en el corto o medio plazo. Él afirmaba que lo usaba para buscar puntos de entrada o salida decía que eso lo aplicaba pero con las cosas más sencillas por ejemplo, los nuevos mínimos cuando una acción no ha parado de caer y ya está haciendo nuevos mínimos constantemente pues la psicología o los inversores están más inclinados a vender entonces pues puede ser un buen momento de cortar pérdidas o los nuevos máximos cuando todos los inversores están ganando dentro de una acción pues están más inclinados a temporalmente en un tiempo llevarla de nuevo a nuevos máximos. Alguna cosa de soporte, resistencias, ¿vale? Tampoco lo voy a demonizar porque es cierto que hay gente que lo usa y pues bueno, si lo usa tanta gente puede tener alguna cierta utilidad pero dudo que una persona sin hacer ningún uso de análisis fundamental o tener un amplio conocimiento vaya a tener éxito en la bolsa a largo plazo. Es literalmente imposible porque no existen casos o yo al menos no los conozco. Así que con esto nos despedimos del vídeo espero que os haya gustado, compartirles, suscribiros al canal para estar al día de nuevos vídeos y nos vemos en próximos capítulos. Un saludo y buena inversión. ¡Gracias!